La teoría de las colisiones postula, que para que ocurra una reacción química, es necesario que existan choques entre las moléculas de reactantes para dar origen a productos. Estos choques se denominan colisiones efectivas. Para que las colisiones sean efectivas, las moléculas de reactantes deben poseer la energía mínima requerida, para que pueda ocurrir el rompimiento de los enlaces. Esta energía se llama energía de activación. Otro requisito para que las colisiones sean efectivas, es que los choques entre las moléculas deben efectuarse con una determinada orientación para que ocurra la reacción, porque la posición en la que colisionen los átomos, determinará, si es posible la formación de nuevos enlaces. Gracias por ver el video.